Hola, soy Claudia y el día de hoy vengo a compartir con ustedes el contenido de mi caja de BoxyCharm del mes de marzo. Así que si les interesa saber qué fue lo que me llegó, pues acompáñenme a ver este video. Bueno, y este mes la tarjetita que viene es muy diferente a todas las demás. Esta vez no vienen escritos los productos que vienen adentro, ni el precio, ni las especificaciones, ni nada de eso. Y es que no estoy segura, pero tengo entendido que a cada persona les llegó algunos productos diferentes. Es que me supongo que por eso pues era difícil imprimir una tarjeta personalizada para cada quien, para los productos que les llegó. Entonces, bueno, vamos a comenzar por ver qué es lo que tiene. El primer producto, que en realidad son dos, pero forman parte de lo mismo, y son estas sombras de la marca de Makeup Geek. Que la verdad es que yo estaba súper ansiosa por tratar de darse muchísimo tiempo, pero nunca había puesto una orden ni nada. Entonces, son dos sombras. Una de ellas es en acabado duocromático y el otro es mate. El duocromático es en el tono Mai Tai y el mate es el tono Coco Bear, que es un café rojizo. Y ese es un color medio duraznito, parece. Vean, vean cómo se ve, como tornasol, lo que uno conoce como tornasol, al menos yo. Ambos. Y voy a hacerlo aquí. Ahí están. Wow, qué curada. Entonces, estoy muy emocionada por tratar esos productos. Otro producto que estaba yo ansiosa por tratar, era, sabía que venía una brocha y estaba dando, creo que tres o cuatro diferentes tipos de brocha. Y yo quería esta, yo quería que me llegara esta. Y lo conseguí. Y es de la marca esta, Luxie Beauty. Y esta es una brocha. Está súper, súper suavecita y está chiquita. Y esta es una para el contorno, tengo entendido. Así es que estoy muy contenta. Y además es rosita. Está bien bonita. Entonces, estoy emocionada por esta brocha. Otra cosa que me llegó, que es de la marca de Ofra. Que la verdad, no esté muy emocionada por tratar. Porque no es un producto del que yo estoy acostumbrada a usar. Pero bueno, este dice que es un iluminador. Es un iluminador para el cuerpo. Y bueno, este ya me puse tantito aquí en el brazo para calarle. Obviamente no se nota. Pero tiene como brillo. Entonces yo me imagino que para ocasiones especiales o en el verano. No tengo la menor idea. Pero pues ya lo abrí y cometí el error de abrirlo. Porque si no lo hubiera abierto, pues hubiera podido regalarlo. Pero pues bueno, ahí está. Este se ve así. Entonces cuando uno lo distribuye, pierde como que el color. Pero se queda así como que reflejitos nada más, brillositos. Brillositos, pero como no refleja luz natural. Sino refleja como, ¿cómo se dice? Glitter, pero finito. Entonces, no sé. No creo que lo voy a utilizar. El siguiente que viene aquí es este de la marca Catherine Malandrino. Creo que es. Y es un perfume. También ya lo abrí y ya me lo acabo de echar ahorita. Es un perfume, la verdad. Nada mucho que decir. La verdad, yo no conozco esta marca. El olor. Huele rico, pero no me encanta. Déjame les digo rápido algo que ya les había comentado en Snapchat. El mes pasado llegó también un perfume que es así como de muestra de viaje y se parece hasta el empaque. Me gusta mucho este. Me gusta mucho como huele. Pero como ya les comenté en Snapchat, la verdad es que a mí en lo personal no me dura este olor. Así es que en realidad no me encantó y no sé este qué tal vaya a estar. Entonces, bueno. Pues ese es un perfume. Como les digo, la marca Catherine Malandrino y ya. Y el siguiente y último producto que viene aquí es de la marca Chela. Y este es un lápiz para las cejas. Este también yo estaba emocionada. Yo quería que me llegara. Entonces, el tono que me... Creo que el tono que me llegó. No sé si es el nombre. ¿Es ese? Tantalizing Taupe. Aquí está. No, no creo que se note. Pero bueno. Ya me hice ahorita una prueba aquí en la mano antes de empezar este video. Porque acabo de abrir la caja. Me acaba de llegar. Y creo que trae... Que es un full size. No estoy segura. Pero trae buena cantidad. No le quiero sacar más porque tampoco lo quiero romper. Pero déjenme les enseñe más o menos cómo se ve aquí. Entonces, supuestamente esto es así súper delgadito porque tiene que simular los vellitos de la cara. Entonces, bueno. Pues eso fue todo lo que me llegó. Yo creo que fue un buen mes. A excepción del perfume y del iluminador para el cuerpo. La verdad que no... Brinqué de emoción cuando vi que me llegaron. Pero este... No sé. Ya veremos. ¿Quién sabe? Todo puede suceder. Pero el lápiz para las cejas, la brocha y las sombras. Sí, estoy muy contenta con esos. Bueno, pues esos fueron todos los productos. Espero que les haya gustado este video. Que les haya entretenido. Les haya servido de cualquier cosa. No olviden de calificar, comentar, suscribirse. Recomendar el canal y también mi video. Seguirme por mis otras redes sociales. Como son Facebook, Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera. Todas esas redes las van a encontrar. Los enlaces en la barra de información. Aquí abajito de este video. Y bueno, no olviden que pueden dejarme también un comentario más abajo. O no sé. Depende de dónde lo vean ustedes. Los comentarios creo que se dejan en diferentes lugares. No tengo la menor idea. Pero muchas gracias por haberme acompañado. Por tenerme paciencia. Ah, y déjenme les digo. No hubo favoritos del mes anterior. Ni en BoxyCharm, ni en Ipsy. Porque como ya lo comenté en el video anterior que fue un vlog. Mis días habían sido así como demasiado estresantes. Mi rutina de belleza diaria era ponerme rímel. Medio dibujarme las cejas. Y casi casi vámonos. Entonces, no había tenido tiempo de usar todos los productos. Y no se me hacía justo decirles. Ay, me encantó este producto. Cuando a lo mejor alguno de los productos que no tuve oportunidad de usar. Había sido mejor producto que los que sí usé. Espero que me hayan explicado. No me los he hecho bolas. Pero bueno. Eso fue todo. Este mes espero que ya puedan usar todos mis productos. Y decirles el próximo mes. Qué fue mi producto favorito. Si es que hubo alguno. O no sé. ¿Verdad? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Bueno. Muchas gracias por haberme acompañado. Por tener mi paciencia. Los quiero muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Besitos. Bye, bye.